Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lujo. Soy el Mono Diego y vengo con un nuevo vídeo sobre Blender, un screencast hablado acerca de... Como pueden ver aquí, estoy haciendo... moviendo el cursor en la pantalla y dije... Hagamos eso en Blender, así que vamos a abrir Blender y les voy a mostrar algunas formas en que se puede hacer. Entonces, como generalmente hago, agrego una cámara, presiono cero, abro este panel, sujeto la cámara a la vista, lo dejo por ahí, lo des sujeto o desfijo, no es una palabra eso seguramente, pero en fin. Y voy a traer entonces un mesh que sea un puntero de un mouse, así que hice unas en Inkscape, aquí están como pueden ver, aparte del monito. Y bueno, les voy a mostrar en todo caso, ya que estamos aquí. Lo que pasa es que ustedes pueden buscar en SoundGoogle, de hecho también voy a mostrar eso. Vamos a googlear, y se me crasheó Firefox. Vamos a ver si ahora lo soporta. SoundGoogle. Que se crasheé Firefox por abrir Google, la página más sencilla de todas las páginas. Bueno, debe ser donde estoy grabando aquí con el screencast. Bien, si pongo punteros del mouse. Ponen imágenes. Salen millones. Que son gratis. Y ustedes parece que pueden poner aquí en vector. Y las pueden descargar de tal manera de que ustedes tengan un canal alfa, o sea, sea transparente. Porque hay algunas que la pueden bajar, por ejemplo, en JPG. Y son blancas, con el fondo blanco, y tienen que procesarlas porque si no le queda horrible. La cosa es que como a mí me gusta usar Inkscape. Yo hice aquí el puntero, como pueden ver hice dos. Y una manito. Que por supuesto exporté por diferentes selecciones, ¿ya? Y esas que hice, están acá. Así que vamos a poner el puntero. Vamos a importarlo. Y no se ve porque me faltó un detalle. Lo voy a hacer bien. De nuevo vamos a agregar. Aprende el shortcut equivocado. Imágenes como planos. El puntero, dije. Y aquí tengo que poner Shadeless. Y aquí pongo pre-multiplicado. Y ahora sí. Y todavía no se ve por qué. Porque aquí estamos en vista de sólido. Y tenemos que ir a Material. Ahora lo voy a rotar en el eje Z. Que quede así como en paralelo a este. A ver. Es como por ahí, ¿no? Bueno, sí, por ahí. Y voy a aplicar la rotación para que acá quede en cero. ¿Ya? Entonces, una de las maneras más sencillas de animar esto. Ah, vamos a ponerle como el punto donde queremos que haga clic. ¿Ya? Así que voy a poner otra imagen como planos. Y va a ser el monito. Ya ahora está en Shadeless y en pre-multiplicado. Lo agrego. Voy a agrandarlo así. Ese también lo hice yo en Inkscape. Hay un video en el canal por si no lo han visto. Entonces, queremos que... Vamos a poner un poquito más acá. Que este puntero... No es tan grande, pero para que se note, ¿no es cierto? En este screencast. Lo voy a agrandar un poco. Queremos que haga una animación de que se vaya de aquí para acá. ¿Ya? Entonces, podemos hacerlo de la manera más fácil agregando aquí llave de cuadro de locación. Locación. Avanzamos. Y queremos que llegue acá. Y ponemos locación. Entonces, si hacemos clic, ahí se va a la velocidad del rayo. Y ahí se va directamente, ¿no es cierto? Si abro la planilla de tiempos. Ahí, si me muevo, lo puedo hacer más rápido. Y por ejemplo, si quiero que haga una vueltita. Simplemente lo bajo como por acá. Y le agrego una locación. Entonces, ahí se va para allá. Y después sube. Y si quiero que haga una curva. Tengo que ir yo moviendo aquí los ajustes. Entonces, ir ajustando por supuesto la velocidad. Entonces, se va para allá. Da como una vuelta. Y llega ahí arriba. Y si algún ajuste no me gustó. Por ejemplo, ahí se fue muy para allá. Simplemente abro el editor gráfico. Ese es el eje X. Y voy moviéndome aquí. Y G en Y mucho. Y G en Y. Ahí. Entonces, ahora pongo play. Ahí va. Y ahí como que se da una vuelta. Y tengo que hacer, ¿no es cierto? Ir haciendo muchos ajustes aquí en estas curvas. Y en la planilla de tiempos. El Dove Sheet. Para que quede más o menos decente. Ya vamos a volver al cuadro número uno. Vamos a poner aquí. Y vamos a, con el botón derecho. Poner limpiar cuadros. Para que quede sin ningún tipo de animación. Vamos a ocultar acá. Porque la otra manera de hacer eso. Es con este sistema. Miren. Si ustedes ponen a añadir o agregar. Y se van aquí donde dice curva. Pueden hacerlo con Bezier. O con Path. O Ruta. Así que vamos a ocupar Path esta vez. Y nos vamos a poner más o menos donde está. No. Lo voy a hacer bien. Vamos a seleccionar este. Vamos a poner Shift S. Cursor a lo seleccionado. Ahora selecciono esto y pongo Shift S. Selecciona el cursor. Y quiero que quede. Porque ahí está en medio. Ya. Quiero que quede, empiece de ahí. Así que voy a presionar aquí la tecla tabuladora. Y voy a poner aquí. Set Origin. Creo que el origen. Si es que me aparece. Ah no. Ya. Shift S. Cursor. Cursor a lo seleccionado. Ahora sí. Presiono de nuevo Tab. Y ahora sí me sale aquí. Set Origin. Al cursor 3D. Y ahora empieza de ahí. Entonces vamos a elegir este. Vamos a poner de nuevo el cursor 3D ahí. Cursor a lo seleccionado. Ahora presiono nuevamente esto. Cursor a lo seleccionado. Rayos. Me equivoqué. Shift S. Cursor a lo seleccionado. Y ahora sí. S es. Selecciona el cursor. Ya. Entonces. Ahora presionamos Tab. Para entrar en modo edición. Y si se fijan. Son como unas flechitas. Y unos puntitos negros. Que cuando lo seleccionan. Se ponen blancos. Y ahí como ustedes se fijan. Uno puede hacer una ruta. Así que vamos a ir presionando E. En el teclado. Y vamos a hacer nuestra ruta. Entonces ahora presionamos E. E. Y lo genial de esto. Es que ustedes pueden ir seleccionando. Y moviéndose. E. Ahí. Ah ya. Pero aquí está muy fome. Así que vamos a hacer así como unos movimientos medios. Medios raros. Para que tenga una especie de. De animación. Lo estoy haciendo algo súper random. No es que de verdad quiero que se vea así. Y entonces. Una de las maneras como. En los tutoriales se explica que se puede hacer eso. Es. Presionando este. Luego este. Presionando control P. Y ponen. Seguir ruta. Ya. Entonces si ustedes ponen play. Se fijan que. Miren va donde quisimos. Pero. Si se fijaron. Cuando pongo play. Va. Pero se mueve. Y se rota. Ah. Por eso. Mira. Rayos. Pero te voy a tratar de. Si se puede. Si se fijaron. El. El path. También va en. Escala en Z. Cero. Ahí sí. Ahí sí. Y. Esperate. Quedo muy abajo. Tiene que estar sobre. Ahí sí. Ya. Vamos a poner. La vista de cámara de nuevo. Ahí va. Pero si se fijan. El cursor real. En el. En su computador. No tiene. No tiene ese movimiento. Siempre apunta a la misma dirección. Ya. Entonces. Es muy engorroso. Tener que ir añadiendo llaves de cuadro. Para mantener la rotación. Así que vamos a. Desparentarlos. Perdón. Aquí. El objeto. Vamos a limpiar el. El este. No es cierto. Y la otra manera. Quedo eso sí. Quedo esa. Esa como línea ahí. No sé cómo borrarla. Ah. Aquí. Bueno. La vamos a dejar ahí. Porque no nos molesta. La cosa es que. Esto es lo que. Ustedes pueden hacer. Para que mantenga esa posición. Y para que siga animándose. Vamos a seleccionar nuestro puntero. Bueno. Un poquito más arriba. La vista de cámara. Y entonces. Vamos a ir acá. Donde está. El menú de los. Constraints. Ya. Y vamos a añadir. Clamp. To. Ya. Entonces. Si ahora. Vamos acá. Y ponemos play. No hay animación. Y ustedes dicen. Este ha sido el peor. Screencast. De todos los tiempos. Ja ja. Bueno. Me faltó aquí poner. Que tiene que ser. A esta. A esta curva. Esta. Esta ruta. Y si pongo play. Tampoco pasa nada. Entonces. Lo que vamos a hacer nosotros. Es nosotros mismos. Darle. Una animación. Así que vamos a. Al principio acá. Vamos a poner. Y. Locación. Vamos a avanzar. Unos cuantos cuadros. Hasta ahí. Y vamos a presionar. G. Y si se fijan. Aunque mueva el cursor. O el puntero del mouse. A cualquier lado. Está siguiendo. Está siguiendo. La ruta. Que habíamos. Establecido antes. Ya. Vamos a mover un poquito. De ese ahí. Para que no sea tan. Tan como que lo tape. Y acá. Vamos a presionar. Entonces. Locación. En la llave de cuadro. Y si se fijan. Aquí en el editor gráfico. Estamos viendo que. Apareció algo. Y ahí se ve nuestra. Animación. Si se fijan. Bueno. Quedó muy rápida. Vamos al. Dove. O planilla de tiempos. Vamos a colapsar ese. Y ahí va entonces. A un ritmo más. Constante. Claro. Ahora va. Va como muy lento. En algunas zonas. Vamos a ver. No sé si tendrá que ver. La. La cantidad de. De flechas que hay ahí. Vamos a. A borrar ahí. Quizás. Si parece que tenía muchos puntos intermedios. Entonces. Si hay muchos puntos intermedios. Eh. Es más lento. Así que vamos a ir borrando algunos. Vamos a borrar varios de hecho. Para que sea más. Y ahí hay menos. Ahí hay menos. Flechitas. Se fijan. Vamos a ver si cambió. Igual. Está como lento. La cosa es que ahí se acelera. Bueno. Y ahí entonces tenemos. La. Animación. De cómo pueden ustedes hacer un cursor. Y. Ponerlo ahí. Ya. Entonces. Eh. Lo que pueden hacer luego es. Seleccionar este. Y cuando esté acá. Vamos a darle ahora. Una llave de cuadro de escala. De escalado. Vamos a avanzar. Unos cuantos frames. Como por ahí. Y vamos a repetir solamente la llave. Aquí. De escalado. La vamos a duplicar. Presionamos shift s. Para que se vaya al cuadro. Y en la mitad. Ahí no está en la mitad. Mitad. En esa mitad. Vamos a hacer que esto se achique. Para que haga el efecto de click. Así que presionamos y latina. Escala. Y ahora fíjense. Eh. Ahí viene nuestro puntero. Lento pero seguro. Ahí se apura. Rayos. Pero algo. Algo pasó porque. Miren. Termina acá. Pero. Las llaves de cuadro siguen por allá. Vamos a mover todo. A ver si se arregla. O se empeora. Ya. Por alguna extraña razón. Se cambió todo. Saben que. Yo podría arreglar esto. De hecho el otro día. Lo pude arreglar. Eh. Moviendo aquí el editor gráfico. Eh. A ver. Voy a hacerlo acá. Esto va a ser así como. Ensayo y error. Pero hay una manera. Mucho más sencilla. De arreglar todo esto. Que es. Creando llaves de cuadro nuevas. Ya. Por alguna extraña razón. Como les dije. Eh. Aunque la animación. Llega acá. Ya a ver. Quiero que. Cuando llegue acá. Ahí. Haga el rebote. Y aquí están. Si hacen doble clic acá rápido. Presionan shift. Y hacen doble clic acá. Se seleccionan todos. Así que vamos a presionar G. En X. Y lo vamos a mover ahí. Entonces vamos a ver. No. Lo hizo muy antes. G en X. Ahí sí. Si se fijan. Ahí va. Y ahora si creen que va muy rápido ahí. Por ejemplo. Ahí. Ahí va muy rápido. Se van al doble clic. Y agregan una llave de cuadro. Ahí. Locación. Y ahí ustedes van. Esperen. Todavía va muy rápido. Entonces. Vamos a duplicar esta. Entonces. A ver. Vamos a ir a ver. Y ahí como que hace una pausa. Bueno. Y si no les gusta. No se preocupen. Borren las llaves de cuadro del final. A ver. Vamos a borrar estas también. Entonces. Queremos que acá. Que ahí termine. Hacemos de nuevo. Nos movemos. A veces. Cuesta un poquitito. Porque es como se pone muy sensible el mouse. Locación. Y ahora fíjense. Ahí va. Y ahí sí. Y ahora. Si lo selecciono todo. O sea. Si selecciono esto. Y me muevo. Se va más lento. No. No resultó. Vamos a mover esto. Bueno. Ahí lamentablemente. Tiene que ver quizás. Parámetros. Porque esto lo descubrí hace poco. Entonces. Todavía estoy como. Probando. Bueno. De hecho. Por eso son estos screencasts. Son como pruebas. Y. Ciertas ayudas. De cómo se podría hacer. Cierta animación. Bueno. La cosa es que. O sea. Y si me estoy alargando con este screencast. Es porque quizás quiero perfeccionarlo más. Pero. Si ustedes se dan cuenta. Ya la animación en sí. Ya está hecha. Así que. La voy a renderizar. La pongo al final del video. Y. Bueno. También añado las redes sociales. Suscríbanse. Si es que aún no lo han hecho. Denle un me gusta si les gustó. Un no me gusta si no les gustó. Lean mi blog. Y nos vemos en la próxima. Aquí viene el video. Y nos vemos en la próxima.